Y alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Juan Gutenberg en EKTP, en el Estado de México, denunciaron ante las autoridades del plantel a un profesor que presuntamente las acosa sexualmente. Pero, ¿qué creen? Pues no ha habido ninguna acción o castigo contra el supuesto responsable. Hay que hablar por lo que nosotros pensamos y lo que sentimos. Es injusto venir a la escuela y estar incómodos. Estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Juan Gutenberg en EKTP, Estado de México, aseguran que por años el profesor Filemón N. ha estado acosando alumnas. El maestro ya tenía varias denuncias en donde varias alumnas se quejan sobre el comportamiento inapropiado que tiene. Acercarse de más, regalarles dulces, tocarlas, a algunas compañeras las molesta por mensaje o así. Dicen que el profesor les mandaba mensajes e incluso las grababa. Un día yo le pregunté sobre algo de un proyecto y pues él me volvió a ver muy morgosamente hacia el pecho. Fue muy incómodo. Y pues igual, aparte a mis alumnas, bueno, mis compañeras de clase, cuando hicimos un baile nos estuvo grabando sin nuestro consentimiento. Afirman que denunciaron la situación a las autoridades educativas. Sin embargo, el director José Marcos Martínez no ha hecho nada al respecto. Esto tiene años pasando con más de un maestro, alrededor de cinco aproximadamente, que se la pasan acosando a más de una niña y sobornando a los alumnos con regalos, dinero y detalles. Grupo Imagen buscó al director, pero los profesores solo cerraron la puerta del plantel. Las alumnas contemplan realizar un paro este jueves, pues afirman que ya no se sienten seguras en el plantel. No se ha podido nada, pero por lo menos tenemos al apoyo de algunos maestros. Nada, que simplemente se le quite la licencia a nuestro para que no dé clases, por lo menos en escuelas públicas y que tengamos la libertad de venir a la escuela. De Pisa y Corre, con información de María de Los Ángeles Velasco. ¡Gracias!